El derecho del aguinaldo está programado para que se pague hasta el día 20 de diciembre, podemos empezar ya a partir de los primeros días de diciembre y como último día para su pago es el día 20 de diciembre. Se maneja que son alrededor de 15 días de salario como mínimo lo que debe percibir el trabajador por su aguinaldo y además si no trabajó el año completo le deben de pagar de manera proporcional a esos días. ¿Hay quejas de gente que no recibe esta prestación? ¿Cómo pueden denunciar esta situación sin temor de algún modo a perder su trabajo? Bueno, es un derecho que les corresponde y evidentemente no tienen por qué tener el temor de perder el trabajo y obviamente el patrón debe estar consciente que es una prestación y que lo obliga a cumplir con ella. En caso de que esta prestación no se cumpla en tiempo y forma, las oficinas de la inspección del trabajo van a permanecer abiertas durante todo el periodo vacacional para que vengan e interpongan su queja y es una prestación legal obligatoria que puede ser reclamada jurídicamente en caso de una omisión de pago.